Comenzaré hablando de los aspectos que, desde mi punto de vista, muestran mi optimismo con relación a la sociedad moderna y su potencia transformadora. En su caso, lo que nosotros hemos querido mostrar en el libro es el retrato del sujeto moderno, de su capacidad creadora, de sus iniciativas de progreso, por qué no, y de su voluntad de ser. Todo esto en el marco de un acontecimiento histórico de doble envergadura, sostenido históricamente sobre los pilares de la libertad individual y de la propiedad privada, ambos amparados en los valores democráticos de la modernidad. Sumados estos dos aspectos, sujeto moderno, soporte político y económico de su constitución, lo que tenemos en nuestro caso, medio siglo después de la Revolución de 52, es el desencadenamiento de factores sociológicos que derivan en la transformación del sentido de la bolivianidad y de la representación que se quiere construir en torno a ella en base a nuevas fuentes argumentativas que le den carácter a nuestra especificidad nacional. Clara y felizmente, hoy por hoy, el sentido de la bolivianidad es distinto del que trajera consigo la sociedad feudal y que se legitimara entonces en un sistema representativo excluyente de las mayorías nacionales, entonces campesinos indígenas. La gran variación que se diera en el contexto de 1952 tiene que ver con ello, con la incorporación masiva y decidida de esta mayoría cuantitativa, como me gusta llamar a que China pesana, a los quehaceres de la construcción del país. Si todo este hecho, para nosotros, profundamente relevante para lo que hoy somos, en 50 o más años de historia como sociedad democrática o moderna, lo que tenemos es resultado de las decisiones que tomaron estos grupos en pos de su emancipación y hoy de su hegemonía cultural en vías de transitar hacia el campo de lo político, es decir, hacia el campo de la lucha por la representación de los intereses de la colectividad. Dicho esto, para nosotros la intelectualidad Aymar en Bolivia es el referente más caro, más preciado, de esa potencia transformadora que se instaló en la conciencia de aquella mayoría cuantitativa, aquella que en el ejercicio de su libertad dispuso de sí misma, liberándose de las predeterminaciones de la sociedad oligárquica para avanzar en el cultivo de su personalidad, bajo, por supuesto, los esquemas nacionalizadores que corresponden a la construcción de un Estado-Nación. En ese marco, el sujeto actuante, es decir, dotado de capacidad de agencia, se ha transformado a sí mismo, pero también ha transformado a la sociedad. Lo ha hecho arrastrando, sin embargo, procesos que tuvieron lugar en el país mucho antes de que aconteciera la propia Revolución del 52 y los correlatos traídos consigo. Un detalle al respecto ha sido mencionado persistentemente por Rosana Valdagán en sus trabajos sobre la Tercera República, cuando hace alusión a la iniciativa de carpesinos indígenas que en la perspectiva de liberarse de las presiones tributarias en el Estado colonial, optaron por el abandono de la tierra y por ende del trabajo agrario separándose de la tierra, para trasladarse hacia las ciudades y en ese curso mimetizarse culturalmente como mestizos, para que las percepciones fácticas que se producían en las interacciones sociales los situaran en un lugar distinto al del tributario. Abriéndose espacio, en cambio, en un lugar emergente en ese contexto que era el lugar de las clases intermediarias, del artesanado y de los comerciantes. Mimetizarse, entiéndase, significa despojarse de las especificidades en pos de la adopción de recursos y simbologías uniformes que encallaron desde abajo en el esquema nacionalizador del Estado-Nación. Esta acción, que retrata la capacidad de agencia de la sociedad indígena aún en plena vigencia del Estado colonial, es la misma que se desató con los procesos de 1952, en plena vigencia de los sentimientos de igualdad que se incorporaron en la sociedad boliviana y alentando con ella la ampliación de la ciudadanía como gusta caracterizar a Maloy a la revolución de 1952. En esa perspectiva, ampliaron el concepto de ciudadanía y ampliaron a su vez el sentido y el concepto de la bolivianidad. Hoy, la bolivianidad es distinta a la de entonces, gracias a este ímpetu transformador y a esta capacidad de agencia de la sociedad indígena. De alguna manera, nosotros concebimos que la revolución del 52 encontró a esta sociedad movilizada, sociológicamente activa y que el MNR lo que hizo fue ponerle una rúbrica, coronó estos procesos sociológicos y los delimitó en términos políticos dándoles un sentido y un horizonte al país.